Hola mis bugs y liches, aquí Ron y seguimos de nuevo con Power de Super Saiyan Games, ya sabéis que estamos después del rito de vibración que hicimos y que perdimos apuesta contra los acusadores, contra Lemel, así que vamos a ver, ahora quiero ir con mi estrategia con vosotros montamos a ver qué tal seguimos. Veamos, tenemos página revelada sobre la valía, de regreso en el carromato negro, tras el fin del rito de vibración contra los acusadores, no hay que desesperar, nuestro plan continúa, esta no era nuestra última oportunidad, descansemos el resto de esta desafortunada noche. Aunque no hayas logrado liberar a Tizo, nos queda cierto consuelo, os queda, los ritos continúan, continuarán y dentro de mucho tendréis otra oportunidad. Nos queda solo un puñado de ritos de liberación, no haré especulaciones sobre exactamente cuánto restan, hasta que llegue el momento en lo que sepamos con certeza, dos al menos. Quizás solo uno, pero yo quizá dos. Contando el final, quizá dos si es el último rito de todos. En ningún caso diría que es lo ideal, sin embargo, son oportunidades suficientes para que nuestro plan tenga éxito aún. ¿Cuánto porcentaje tenemos? 59% No sé. Aunque todos estos contratiempos, me temo... ¡Bolfred baja la voz! Y finalmente se calla. Algunos de los demás se intercambian miradas y empiezan a entenderlo. Con el fin de los ritos tan cerca, todo aquello por lo que luchó Alfred. Tanto a solas todos aquellos años, como en vuestra compañía, todo podría haber sido en vano. El silencio se extiende al resto. Pero no a ti. Entonces, ¿prendecéis a hacer algo que ninguno de ellos espera? Porque os escucho el carraspeo. Alzas la voz. Cada uno de tus compañeros exiliados se gira hacia ti, con solo estés formulando una pregunta difícil de responder. ¿Qué vamos a hacer? Encuentras la mirada de Mei, y las palabras más adecuadas para la ocasión empiezan a cristalizarse en tu mente. Intentas encontrar las palabras adecuadas mientras todos tus compañeros exiliados te observan. Piensa en lo que les dirías a tus compañeros exiliados. Interactúa para poner en orden tus pensamientos. ¿Vale? Y aquí es, pienso que les dirías a tus compañeros exiliados. ¿Vale? Les dices que todos habéis permanecido juntos en todas las ocasiones durante esta aventura y ahora estáis preparados para aprovechar una oportunidad gloriosa. Pusa el suyo en ojo para desbloquear tu discurso. Interactúa para sopesar o termina su mente expresarlo. Siempre has elegido con cuidado tus palabras. A ver. Les dices que no te vas a ir por las ramas con nadie, porque todos vosotros os conocéis ya bien. Mmm, no. ¿Les dices que todos habéis luchado duro por llegar tan lejos que bajo reverso, lado bajo? ¿Os habéis enfrentado muchos retos? No. Este, este. Di lo que piensas. El camino a la libertad sigue estando clara para todos. La auténtica libertad no os está esperando en la vancomunidad. Me gusta mucho esta frase. Dietante no voy a coger ni otra. Mientras tanto, las propias estrellas siguen brillando para vosotros. Todo lo que ha ocurrido no ha sido por pura casualidad. Ahora todos tenéis un deber sagrado que cumplir. A ver. La vancomunidad sufre ya una gran agitación. Por tanto, tenéis un asunto pendiente que tenéis que terminar. Tenéis que resistiros a las fuerzas que intentar aplastaros. No. No obstante, hay algo más, mucho más importante en el juego. ¿Piensas que la inminente inconclusión de los ritos es una señal? Es una señal de que el mundo está cambiando. Este me convence más. Ah, ya puedes cambiar. Vale, esto de aquí. Vale, se puede turnar todo. Va a ser mi discurso. Yo creo que es este. Este es el cielo no es tan desapercibido por casualidad. Algo está cambiando. Ahora tenéis la oportunidad de darle un propósito a vuestra vida. Por vuestra gente. Por todos los que vivirán. No, por esto. Por todos vosotros. Cuando miras de esa manera, ¿en qué parte del mundo acabaréis si es responsabilidad de todos? ¿Para qué alguno de vosotros, a vuestra propia manera? Si podéis creer en algo de esto, creed. Sobre todo en los demás. Confiadte en que el planto ya puede tener éxito. No. Si no podéis ver el mérito de esta misión, no sois dignos de contaros entre las alas nocturnas. No sois dignos de ascender a la cima de la montaña sagrada. Este me gusta mucho más. No. Más que de a los docturnas, no. No sois dignos de datos ni de los libros. Me gustan más las estrellas. Porque al final montañas sagradas es como, sí, vale, pero... Si no vas porque no puedes acceder, porque no te guían, vamos a dejarlo así, este discurso. Después de un breve periodo de reflexión, abres tu corazón al grupo por última vez. Nuestra causa es justa y nada nos devendrá. Después te unes al resto en silencio. La razón está a nuestro lado. Nuestro día llegará. Quien se atreva a ponerse a nosotros es libre de intentarlo. Esta gusta. Pronto nos haciremos todos juntos, imparables. Después, te unes al resto en silencio. De este modo os quedáis todos pensando un rato. Nadia lo durante un buen rato, pero entonces... Aprecio vuestra banqueza, lectora. Podrías haber tenido un gran éxito en la frontera de sangre, con semejante manejo de las palabras. Veamos, pues, a dónde nos conducen nuestros caminos. Llega Noverin. Os vais a intentar cambiar este mundo milenario, aquella que lee. Más en vuestras palabras resuenan ciertas verdades. Skew. Tienes que volverme a hacer a tu lado, donde quiera que te lleve tu aventura. Que las estrellas sigan alineadas muchos años para vos, señora lectora. Pamiza se ha pirado, por cierto. No ha dicho nada. Mientras tanto, Wolfred, sigo observándote atentamente. Luego su expresión se calma y sonríe. Como no. Tenés razón, mi niña. Somos dos hadas nocturnas. Exactamente, tal y como dijisteis. Liberadnos, pues, lectora. Al final de nuestra gesta y el albor de una nueva era para toda nuestra especie. ¡Atención todos! ¡Por los hadas nocturnas! Todos responden de mismo modo. Están contigo, pase lo que pase. Esperan el resultado de tu análisis de las estrellas, que arden con furia renovada, ya que aguardan los últimos ritos. Todos los miembros de los hadas nocturnas ganan un punto de esperanza permanentemente. Los alzaremos juntos, imparables. Los astros arden ahora, con lo que parece desesperada furia. Muchos de ellos, más del habitual. Eres tú quien decide ahora el camino entre mil estrellas. Mirarlas todas. Las estrellas de los ocho escribas. Brillan juntas ahora, como una sola. El jugador solitario respira entrecortadamente, como si lo que ve le sorprendiera. Luego retrocede y baja los ojos. Eso es otra señal de que los ritos pronto cesarán. Quedan pocas oportunidades de enfrentaros a los adversarios que habéis producido en vuestro camino. A ver... Podría enfrentarme a cualquiera, no entiendo. Venimos a Bertrude. Primero vamos a ver quién están. La castidad está alta. Tengo a estos, que me gustaría llegar al tributario de la acción. Si no es destino a la castidad... Es que aún me falta algún... Me faltan algunas estrellas, ¿sabéis? ¿Dónde es? Estos son una, dos... Mi estrella me podría alejarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... He contado bien. Uno, dos... Tres, cuatro... Cinco, seis... Es que es flipante esa. Siete, ocho... Nueve... Diez... Endriga, seis... De Alancio, siete... Isla, que me da un puto mal rollo. Ocho... Plurnes, nueve... Jarn, diez... Y Arifec, once... Nos falta esta de aquí... De Sun Gries... Que en cuanto cajamos, entonces podremos ir a por los pescadores. Ya me entendéis. Vale. Pues... Su voto su sería ir a por la castidad. Otra vez. Venga, vamos a por Gol. Las estrellas te han revelado un camino al lugar donde los ritos continuarán muy pronto. El cerro de Gol. Los restos fósiles de titán serpiente abatido por el Gol Golazanian. Por él, ¿no? Por Gol Golazanian. Aún se yerquen sobre quienes viven a su sombra. Al llegar a la mañana, continúes el viaje. Por el momento, todo el mundo necesita un descanso. ¿Dimos Wolfrey? No remcaste ya. Sambra... Justo hace un ratito he leído que aún hay algo más de historia con Sambra. Y gracias por atender a mis súplicas. Con cuidado se ha dicho. Vale. A ver, la valía. Sobre la valía. Narada por Tiro Statifis, la bendecida al nacer. El Kaido Imperio de Sarr se regía según una antigua niña de sangre que se consideraba infanible. En su lugar, nuestra sociedad deberá regirse por quienes se ganen tal privilegio. Los ocho no podemos aceptar la carga de determinar vuestra valía. Han de ser vuestros iguales. Y vos, quienes tomen tal decisión. Ofreceremos un marco mediante los ritos para ponernos a prueba ante vos, vuestra raza y vuestros adversarios. El lado bajo no puede dejar que todos marchen libres. La libertad solo se concederá a quien demuestre su valía. Si lo conseguís, vuestra auténtica misión comenzará entonces. Al regresar a la sociedad, ¡qué ame la sabiduría! ¿Qué habréis aprendido durante vuestro periplo? Aquellos que demuestren su valía nos dirigirán. Pues muy bien. Venga, Alfred. Me hacéis distostado así. Cuéntame. Hola, niña. Tizo y yo estábamos recordando los viejos tiempos. ¿Qué nos dice? A Tizo le alegra que Alfred haya regresado con los alas nocturnas de nuevo. Gracias, Tizo. Yo también estoy feliz de volver a estar con los alas nocturnas. Aunque comprenderéis por qué nos vemos obligados a separarnos durante todo el tiempo, ¿verdad? Tizo afirma que lo entiende a la perfección. Seguro que Tarik os proporcionó buena compañía y música entre tanto. Tizo confirma que para él ha sido un placer viajar con Hula solitario durante un tiempo. Hablando de él, hablando del rey de Roma, por la puerta de sesoma, ahí está. ¿Hay algo que puedo hacer por vos, Silvolfred? Volfred se ría a carcajadas. No, Tarik, estamos perfectamente. Tizo y yo estábamos recordando la época en que nos conocimos los tres. Si no recuerdo mal, Tizo tenía bastante miedo. Seguro que simplemente fue prudente. Tizo tiene esos instintos más desarrollados que todos nosotros. No obstante, el mordisco que os dio Sir dejó una marca permanente, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. La considero una marca de amistad. Espero que permanezca conmigo hasta el fin de mis días. Es un buen recordatorio de que a pesar de todos los obstáculos a los que nos hemos enfrentado, el tiempo que he pasado con las salas nocturnas ha sido extraordinario. Lo mismo digo, Sir. Geragri, te hizo opinar lo mismo también. Se gira hacia ti. Mis disculpas, niña. Estamos hablando de una historia que no compartís. Créedme cuando os digo que estamos omitiendo muchas partes negativas. Nada más lejos de mi intención que excluiros en nuestra nostalgia. Los salas nocturnas que conocéis... Somos un grupo extraño, ¿verdad? Los que compartimos algún tipo de camaradería en el pasado, supongo que no podemos evitar sentirnos bien al recordarla. Pero eso no significa que excluyamos las amistades que estamos forjando actualmente. Así pues, os ruego que nos acompañéis un rato. Tú, Wolfred, Tizo, mi jugador solitario, habláis durante un tiempo sobre el pasado. Ellos tres están más que contentos de estar juntos de nuevo, ya que las experiencias que compartieron crearon unos estrechos lazos de unión. No obstante, te han recibido en el grupo con los brazos abiertos. A pesar de los momentos difíciles a los que te has enfrentado, algunos de estos momentos de relax que estáis compartiendo pueden crear recuerdos entrañales para el futuro. La conversación llega a su fin pronto, aunque os ha elevado el ánimo durante un tiempo. Vale. Continuemos el viaje. No queda tiempo ya para volver al nicho de la luz de la luna, como en otras ocasiones, pues las estrellas se empeñan a continuar. Todos están listos para llegar cuanto antes a vuestro próximo destino, el Cerro de Gol. Bueno, pues es como decir, se siente si no se ha aprovechado el tiempo para estudiar, ¿sabes? Para las vocaciones. Me encanta. Toma y fuera. No puedo provocaros hasta que ya no reaccionáis, ¿no? Ya no reaccionáis, lástima. Bueno, tengo que intentarlo. Sí, por psicóloga. No, pero ese diablillo está ahí por algo. O sea, está ahí todo loco. Hola, amigo. Vale, creo que... O se meten dentro, o los estéis matando sin querer. Espero que sea lo primero. Está ahí como para adornar el paisaje, claro. Cerro de Gol. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Suministro de Pueblos de Estrellas. Y aquí, Pamiza, podemos encontrar algo en el oso. Pues, pues... Nunca he visto al jurado. Al jurar, realmente hemos dado. Pamiza, no es que te odien y te tengo manía, ¿no? No tenga que ver. Pero oye, si esto es un oso que este Pueblos de Estrellas, nos puede ser como objeto de verlo. Venga. Para ver al lado bajo... El cristal de transgresor usa a Wolfred. Wolfred. Veo que mi encantador lector ha regresado. Pues, ¿cómo podría ayudaros? Así porque a la sangre la del cristal del transgresor. Venga. Prueba de los escribas. Es lo menos que puedo hacer para hacer el cambio de vuestra compañía. Solamente tenéis que indicarme a la persona en la que estáis pensando. Pues, Wolfred. Te voy a dejar esto aquí. Esto es la mía que cura. Te voy a ir bien. Por si me meto. Pero realmente... Ah, vale. Y yo, ¿por qué esta Puebla acabaría? No, porque no son dignos ya. Y yo, ¿estáis aprobados? ¿Por qué tenéis cara enfadada? Bueno, yo diría que es lo único que es como que... Vale, entonces te pondremos aquí. Te ponemos tu cuerno. Y a ti te pondremos esto. Que hagas 8 daño adicional. Deberías con eso no fallarnos mucho, Wolfred. Venga. Y le pedís a Sandra que someta una de sus pruebas especiales a Wolfred. Es el ocuenteleño, queréis decir. Me gustaría haberse aprendido algo desde la última vez que luchamos. Tráedmelo, pues. Poco después, Wolfred aparece siguiendo las invocaciones. Entonces, ¿es mi turno? Veamos lo que podemos hacer, niña. Si se da mal como siempre, pues lo repetiré hasta que salga bien. Ya lo sabéis. Y a ver si hay suerte. Bien, y 75, ¿no? 70. El espectro de Sandra aparece y se suelta la máscara. Escuchad bien, leño. Estáis bajo mis órdenes. No, por lo menos. Como deseéis. Oh, Sandra la inmitente. Tan formal como siempre. Aunque me pregunto si disponéis de los recursos que decís tener. Mostradme lo que podéis hacer sin la ayuda de vuestros ordinarlos. Y veamos si vos y vuestra asmada lectora comprendéis bien la situación. Venga. Esto es muy rastrero. 35. Hostia, con esto podía marcarlo, eh. Casi. No. Ah, hostia, el escudo. Me doy el escudo siempre. Mierda. Bueno, tengo más intentos, por suerte. No. ¿Por qué cogí el balón, tío? Venga, ya está. Y hasta luego. El dedo más rápido. ¿Volfred? Noxalas. Noxalas. Las nocturnas. Muy bien. Os agradezco el privilegio de vuestro tiempo, Sandra. No vais a conseguir nada con los simples halagos leño. No obstante, vuestra actuación ha sido satisfactoria y habéis superado mi prueba. Así pues, creo que merecéis unas felicitaciones. Vos, y vuestra mala lectora. Y ahora, adiós. Vale, me pregunto qué objetos me darán, si me hará la pena. Me refiero para él. O si sigo equipándolo. Como no puedo tirar el aura y la protección no me sirve de mucho. Quizás me siga viviendo bien la mano demoníaca, ¿sabes? Ahora veremos. No había visto a Sandra desde hacía tiempo. No ha cambiado nada. Sin embargo, parece que dejó algo para nosotros. ¿No es así? Por superar la prueba, Wolfrey te habéis recibido lo siguiente. En la rama del loom. Con 80 de enero. Es la verdad que excavación de Wolfrey le transporta. Uuuh, sé que me gusta, sí. Según dice Wolfrey, claro. Y dice sus hermanas, hermanos, padres y madres formaban parte de él hasta que el arco los partió en dos. ¿Aceptamos la recompensa? Sí, sí. Pero el tirón. Pues mira, te pondremos aquí. Este leño tú. Ahí ya tenemos equipados los objetos fuertes. Este es el que me gusta a mí siempre por el... Que no puedes arrojarlo. Pero el aura sigue estando. La sanguijuela que es para curarnos y por dinero. Vale. Muy bien, busquemos con jugular solitario. Ah, ahí estáis, lectora. ¿Nos ponemos en marcha entonces? Laguna radiante y las tierras solitarias. Acompáñase al jugular solitario en una excursión por la zona. Donde parece que hace poco las estrellas se desprendieron de algo de su resplandor. Reconectar polvo de las estrellas es un proceso laborioso y delicado. Aunque haya quienes les resulta una excelente oportunidad para meditar. Es la sustancia de origen celestial que se emplea para potenciar los efectos de un talismán. Es, ya lo sabéis, es el... Como los que comprábamos normalmente en la tienda. Las propias estrellas son las instigadoras de los gritos. Después de un rato vais recogiendo una gran cantidad de la sustancia y volvéis juntos con los demás. Has encontrado pila del pueblo estelar. Esplandece con una extraña luz. Aumenta las terrenes al 10. Vale. Sustancia reciente con propiedades místicas que se dice que procede del propio cielo. Guardémoslo. Tenemos a Tithon. Pero antes... Veamos. Ninguno de aquí. Vale. Vale, tú sí. ¿Quieres para arrojar el ahora? Tú estás al máximo. Tú no. ¿Qué podemos subir? ¿Al 100%? ¿Consumen? ¿No consumen nada? ¿En serio? Joder, Dios. ¿A este rodo, chaval? Y más cuatro. Vale. Pues mira. Para mí quizá le ponemos esto. ¿El tuyo es? Ya está. Venga. Estás haciendo gilipollas. Venga. Ahí no, coño. Que te vas a hacer con Tithon. O precibas a Tithon rebuscando en el carro de mato negro como si quisiera encontrar algo. Adverte tu presencia y corre para saludarte. ¡Qué, qué mono! ¿Qué? Dice. Tienes a ira de que estés aquí. Tan solo estaba recordando los viejos tiempos. ¿Qué, qué, qué? Es una realidad presión insachuchable. Sin embargo, reanuda su búsqueda inmediatamente. ¿Qué era? Dice, busca algo que un antiguo exiliado de los Hadas Nocturnas le dio una vez. Vale, eso es que no lo han encontrado, ¿no? Cada vez se siente más frustrado porque no encuentra ni en ningún lugar el objeto que busca. Casi no te das cuenta De la llegada de jugar solitario Me temo que ha desaparecido Tizo Lo siento mucho Lectora No es nada importante Tizo simplemente ha perdido algo de valor sentimental para él Coño, entonces no digas que no es nada importante Desgraciado Coño, te da a ver si vas a obligar también a exiliarte A la mancomunidad Para que dejes de dar por culo Descriado Era solo una venda de repuesto, afirma Exactamente como lo que llevan en el cuerno Claro, una de Oralek, ¿no? Tizo ha vivido hermosas aventuras Con las asas nocturnas, ¿no es cierto, Tizo? Emito un gracido de aprobación Esos recuerdos siempre Pero no hacerán con vos ¿Acaso no es eso lo que importa realmente? También lo confirma Entonces os juro Que no os sigáis preocupando al respecto Además, es un símbolo de un pasado distante Tizo se va Y se sube a las vigas del techo Julián solitario observa como se marcha El objeto que busca No existe, Lectora Tizo lo está buscando A partir de un recuerdo efímero De sus días Con sus antiguos asas nocturnas A principio realizó los deberes habituales De los diarios impulsores Pero muy pronto se distinguió de los demás No me sorprendió en absoluto Era muy especial Había establecido una estrecha relación Con los otros miembros de las asas nocturnas Cuando se produjo lo infortunio Y cayó al triunvirato Puede que Wolfred Os haya dado más detalles En cuanto a Tizo Creo que de algún modo Debe hacer las paces Con las sombras de su pasado Quizá entonces Cese su búsqueda Por supuesto No es necesario que os preocupes por él Es muy fuerte Y siempre servirá A los asas nocturnas fielmente Podríamos decir Que ha nacido para ello Saramiskus Os ruego me disculpéis, Lectora Juro al solitario Se disculpa cortesmente Y te deja para que reflexiones Sobre lo que ha dicho Biografía de alienación actualizada A Tizo Que carro mato Si ha aprendido A ver si ha desaparecido Nada nuevo O sea, aquí hice lo mismo Va cambiando el texto poco a poco Vale Continuamos el viaje Tengo que ir al cerro de Gol Venga Vamos con Dramaldi Y la Margo Parión Es que así es lo que vamos El último titán Los que queden Alto Amigos Os ruego disculpéis Mi falta de educación Tras unas sacudidas El carromato negro Se ha detenido el camino Al cerro de Gol Se produce una cierta confusión Y el jugador solitario Hace un gesto A todo el mundo Para que se quede quieto O mal rollo Hay alguien allí Delante de nosotros Señala algún punto En la lejanía Sin embargo Cuando examinase el horizonte No hay ningún movimiento No es ni rastro De quienquiera Que Jolar Solitario Estaba indicando De todos modos Recomienda el con cuidado Fijo que es solar El que está rondando Qué raro No creo que me haya confundido Pasó un instante Que parece todo En la eternidad Luego Jolar Solitario Se tensa Nuestro invitado Allí está Mírese la dirección En la que apunta Y al fin veis La causa de su preocupación Sabéis de quién Se trata inmediatamente Ahora el que está Prácticamente inmóvil Solo una roca olvidada Que sobresale De las llanuras amplias A una cierta distancia Se encuentra justo En la ruta De vuestro carromato negro Sin embargo No parece detectar La presencia Del carromato Da la sensación De que simplemente Está esperando algo Probablemente A todos vosotros Jolar Solitario Se escucha atentamente En silencio Lectora ¿Qué os dicen Vuestros sentidos? Es posible que ahora Le venga con malas intenciones Tal cual verlo No parece que quiera O sea Está claro que no se ha Puesto agresivamente Si no esfero a los ritos No nos busca mal Temos a Tiffo Que también Le cae bien Volfre tiene una anguina Contra él Contra los otros No tiene ninguna Aparte que Tenemos la libertad Y es que literalmente Está esperando No Voy a intentar Hablar con él La voy a liar Yo creo que voy a ir a lo Y si se pone mal Mira oye Yo lo he intentado Al menos que no se nos diga Porque parece Es que lo está deseando Yo creo que lo está deseando Tiene que haber un modo De razonar con el Aurex Y tender un puente Entre él Y su anterior triunvirato Quizá haya venido Para negociar Es que no lo sabemos No puedo leer Resumente desde aquí Teóricamente Quizás este Sero cierto Vamos a intentar Hacer contacto Con él Mientras continuamos Indicáis a los Diablillos Impulsores Que pongan el carromato En marcha Y se dirija Hacia él Pero Justo cuando llegáis Al lugar En el que estaba Ahora Oralek Oh Parece que nuestro invitado Ya ha partido Avancemos Con precaución Efectivamente Oralek No da signos de vida El perturbador encuentro Hace que todo el mundo Se quede en silencio Durante el resto Del viaje Hemos perdido Algo seguro Vale No No hemos perdido Una Pensaba que Hemos perdido Esperanza Gloria Y demás Y vida Y rapidez Y El carromato Llega finalmente Al cero de gol Donde no hay Ni rastro de Oralek Ni de vuestros Próximos adversarios Vuestros compañeros Saben hacer una ronda De reconocimiento Por la zona Y os dejan Vigilando el carromato Hasta que comience El rito Curioso Vavo mercado Hola amigos Justamente acaban de irse Los clientes Que han comprado Algunos de mis mejores productos No mejores Que los que os vendo A vosotros Pero si os encontráis Con un grupo Con buen material Sabéis de donde Lo han sacado Que simpático El bicho este 200 Si se expulsa Los vecinos No pueden Empliar sus habilidades Que popaba ¿No? Madre mía Este no En el fondo Acabaré mirando Que vengo Tengo 26 Se me sigue para la Bueno Hasta la próxima Entonces Estilo No han comprado Nada Padre ¿Qué coño? ¿Qué es esto? No me esperaba Esto No te saco extraño Alguien aquí Solo contigo Joder Horale Es que Pensé que sería Compañero Si no ¿Qué pintas? Tío Es que te ignoro Tienes compañía Ahora no parece el momento De hacer uso De cristal Del transgresor Y tenéis la celda Cerrado O sea Estoy encerrado Dentro ¿Puedo tomar algo? Venga va Ahora que naranja Le damos un poco Y ahora Voy a beber un poco Que ya sabemos Que siempre Mira Tener cerca Por eso Es algo que Decebelar O levantarse Sí Sí Venga Órale Parece estar Examinando Versos objetos En el carro Mato No sabes con seguridad Si te ha visto No puedes imaginar Qué está haciendo aquí Y cómo ha entrado De forma desapercibida Lo observas Haciendo lo que sea Que esté haciendo Examinando Todo tipo de objetos Que tú Y tus camaradas Exiliados Habéis recopilado Durante vuestro viaje Eso no es Del tipo mal Eso es como Una suerte de aprobación Lo dorado Es jolgorio Alegría Lo azul Es como satisfacción Lo verde Suele ser Depriviente Y triste Mueve la cabeza Todos estos Artefactos Este carro Mato Ahora es muy Diferente Es acogedor Sin embargo Yo soy bienvenido Aquí al parecer En mi propio carro Mato Vuelve la mirada Hacia ti Y te hace un gesto Por primera vez Vos Una mera sombra Decidme algo ¿Quiénes sois vos Para ellos? Ahora le envías A conocer Tu relación Con las nocturnas No soy nadie Soy su amigo Realmente es eso Tal vez el sepa También la verdad ¿Qué sentido Tiene que le confunda? Bueno porque Mira O sea No tiene nada sentido Ahora No te voy a engañar ¿Qué gano Engañándote? Bueno o nada Le dices que Tu función En las nocturnas Es la telectora Llevas un tiempo Viajando con ellos Y portas el libro Me sorprende Vuestra estúpida Defectora Les dejáis Voluntariamente Que os utilicen Transmitidles Un mensaje Por mi Sombra A menos no me llama Niña Decidles Que llegará Mi noche Pasa de largo En dirección A la puerta Pero entonces Se vuelve a girar Hacia ti Llegará mi noche Y enseguida Oralec Desaparece Vale Genial Varios de vuestros Compañeros regresan Cuando salís Del carro mato Les explicas Lo que ha pasado Sin embargo Ninguno ha visto A Oralec Es preocupante Lectora Aunque doy las gracias Por que vos Estéis bien Oralec Siempre ha sido Una persona pacífica Pero su carácter Es muy diferente Ahora Teniendo en cuenta Las circunstancias Creo que deberíamos Inspeccionar el carro mato Por si presentara Signos de manipulación Tú y los demás Buscáis exhaustivamente Cualquier signo de manipulación O falta de piezas En el carro mato Así como Hay daños Con modificaciones sospechosas La búsqueda Es infructuosa Nadie encuentra Nada que indique Que se haya movido O manipulado algo Hasta Los diablos impulsores Parecen relajados El incidente Os hace plantearos Vuestro propio recuerdo Lo que sucedió Intentas dejar Realmente en blanco Pues el rito Va a comenzar Muy pronto Entonces tenemos música Aquí ni eso Con lo cual Lo vamos a ir Vejando por aquí Espero que os haya gustado El siguiente Ya sabéis El siguiente El siguiente Tengo un rito Con lo cual Vamos a flipar Y bueno Como siempre Os digo Que si queréis Gracias por estar allí Y podéis Unir vuestras fuerzas Y vestidos En los rebajes Del triunvirato Que ya sabéis Que nos estén El primer miembro Es por favor Espero que estéis disfrutando Esto tanto como yo Sé que sí Pero bueno Sobre todo Me gusta Me gusta hacer Lo cual me va a hacer Plantearme mucho Que vaya a hacer Más visual nobles En algún futuro En que en play 4 Tenemos que opcionar Es limitadas Pero bueno Segundo miembro Del triunvirato Dale un me gusta Un pulgarcito arriba Simplemente pues Porque mira Tienes que pasarle Aquí en la pelota Así que el pulgar Es quien pasa al orbe Y el tercer miembro Del triunvirato Como siempre Os suelo decir Es que os suscribáis Si queréis estar al día Y ver como continúa Esta odisea Que va llegando a su fin De nuestro corromato Y nuestra lectora Con lo cual Nos vemos Después de cargar partida